Entre febrero y septiembre de este año, Marvin Araya y la Orquesta Filarmónica presentaron el concierto Una época, un sentimiento, cinco presentaciones del tributo a los Beatles, un concierto con la sonora santanera y dos presentaciones del espectáculo Rock Filarmónico. Para mí existe la buena música y mala música porque hay mucha gente que concibe que la música clásica es para la gente culta y la música popular es para los pachucos, los chavacanos, la gente vulgaria y ordinaria, pero no es correcto. Mucha de la música clásica escrita por Beethoven, por Mozart y por Chekhovsky era música popular que ellos llevaron al escenario. En América Latina se ha creído siempre que la música popular, la música que el pueblo canta y todo, es de tercera categoría y la importancia de esa música es que es la identidad de los pueblos. Entonces por esa razón yo con la Filarmónica trato de hacer que la música popular se sitúe al nivel de la música clásica y la llevo al escenario para que salgamos de esa vergüenza que tenemos de lo que es popular. Hay muchas cosas populares que son de muy alta calidad y hay muchas cosas clásicas que no son tan buenas. Marvin Araya fundó la Filarmónica en 2003 y junto a sus colaboradores han creado las versiones sinfónicas de muchos temas populares. La anécdota más significativa de mi vida, no solamente de la sinfónica y de la Filarmónica, de mi vida, fue una vez que iba en el carro y me tocó la ventana un vendedor de periódicos. Iba yo para el ensayo y paré en el semáforo y me tocó la ventana del señor del periódico y me dice Don Marvin, entonces yo bajé el video porque cuando lo vi yo le dije, no muchas gracias porque no iba a comprar el periódico. Ya lo había leído, entonces me tocó, Don Marvin, entonces yo bajé la ventana, sí señor. No, que quería agradecerle porque fui al concierto de La Santanera con mi mujercita y mi madrecita. Estábamos arriba allá en el gallinero, pero hubiera cómo lo disfrutamos y yo quería agradecerle porque qué bonito regalo para mi mamá y para mi mujer. Y ahora que lo veo, le dije, ah, bueno, le dije, muchísimas gracias, ya me hizo el día. Y saca el periódico y entonces yo busco la plata para pagarle porque el señor me dio el periódico. Y cuando le voy a pagar me dice, no, 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 déjeme regalarle algo, usted me regaló ese conciertazo, déjeme regalarle por lo menos un periódico, que es lo que yo trabajo y le agradezco mucho. Mira, a mí se me pegó el nudo, yo cogí y yo dije, eso es lo que yo quería. Este señor estaba sentado en el Teatro Nacional o en el Melico Salazar viendo un concierto de la Filarmónica, un vendedor de periódicos, invitando a su mamá y a su esposa. Marvin Araya también ha sido director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la que toca desde hace 30 años y dirige la Sinfónica Infantil. Este año ha sido un año muy intenso, súper intenso. Empezó muy intenso con la muerte de mi mamá, empezó muy difícil y le dediqué a la temporada de la Filarmónica de mi mamá. Empezó muy difícil y lleno de muchos cambios. Y vos sabes que una de las cosas importantes es que los cambios los asumís no solo, los cambios vinieron y vinieron siempre acompañados, vinieron proyectos que empezaron a salir muy bien. Mis hijos han sido un soporte, Mario, Sophie y Marvin han sido un soporte valiosísimo de mi vida. Entonces han estado generando ideas muy nuevas. Mis hijos se han encargado ahora de lo que es la imagen de la Filarmónica. Mi hija se encarga de un montón de cosas administrativas. Se han involucrado mucho a raíz de verme tan sofocado yo en cosas. Ha sido un año muy productivo y yo la mayor satisfacción que me llevo es que tenemos 21 mil fans, seguidores en Facebook que están interesados todo el tiempo en nuestros discos. La gente los oye, nuestra música va, la gente a los conciertos nos siguen. La gente está, le tiene, me atrevería a decir que cariño a la orquesta. La gente quiere a la orquesta. Yo hasta podría decir con modestia aparte que hasta se sienten orgullosos de la orquesta. La gente quiere a la orquesta.